Gracias por mantener la sintonía. En estos momentos me encuentro con de Ángelo Jiménez. Ángelo es jugador de los Tigres del Licey. El Licey ha tenido una buena temporada. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? Veo bien. Veo que comenzaron una temporada muy buena. Comenzaron desde el principio ligando buenos juegos y el picheo le ha respondido bien junto con la defensa, con los peloteros jóvenes que tienen. Contento de ver cómo está el equipo evolucionando y yendo todos los días, dándole lo mejor a la fanaticada. Bueno, te hemos visto jugando, estando bien de cerca en el staff. ¿Estaría dispuesto en el futuro a tener algún cargo dentro? Ah, ya yo estaba, ya yo estaba, me fui para otro lado. Pero estoy contento de mi primera bola como fanático. Bueno, finalmente un mensaje a la fanaticada azul que siempre ha estado apoyando el Licey desde el día uno. Y bueno, y a ti que también te han apoyado. Ah, no, gracias a la fanaticada. Feliz Navidad a todos. Própero Año Nuevo y que se la pasen muy bien. Y vengan siempre a apoyar a su equipo al Tiro del Licey. Gracias. Y que me lo pasaste con todos. Gracias.